¿Qué tal, queridos amigos? En esta ocasión, el objetivo de este video es convencerlos de formarse una opinión independiente. Las decisiones que en nuestro nombre toman los gobernantes de un país, sin duda, afectan nuestras vidas diarias y nuestros destinos. Y es por lo tanto nuestra obligación individual entender para dónde van sus políticas públicas para adecuarnos sus estilos de vida, nuestros objetivos o, en su caso, demandar como ciudadanos y empresarios la justificación y, en su caso, para incidir en cambios más convenientes para la sociedad. Es mi experiencia que muchos de nosotros nos informamos a través de líderes de opinión que opinan sobre el actuar del gobierno en periódicos y redes sociales. Desafortunadamente, en un ambiente como el que estamos viviendo, donde el gobierno está decididamente actuando en un marco de cuestionamiento y replanteamiento de las políticas públicas, los líderes de opinión no están exentos de la tentación de promover su ideología y sus prejuicios en su análisis y careciendo de la objetividad necesaria en virtud de las circunstancias. No solamente los líderes de opinión son víctimas de este sesgo moral. Los economistas, por ejemplo, llamamos hechos estilizados a la manera en que exhibimos los datos para demostrar nuestras hipótesis y argumentos. Es ahí donde los ciudadanos de a pie debemos optar por desarrollar nuestra propia opinión independiente que guíe nuestra actuación cotidiana. En esta ocasión voy a manifestar mi perspectiva de cómo mi análisis diario de lo que está ocurriendo en el país me ha llevado a discernir que la objetividad de nuestros líderes de opinión está siendo sesgada de ideologías y o prejuicios, refiriéndome a un video grabado por el conocido historiador Enrique Krause, a quien yo, como ustedes seguramente, respeto por su trayectoria, su disciplina y su análisis histórico de los regímenes gubernamentales. Me atrevo a poder cuestionar su opinión y calificarla como tintada de ideología y por tanto de falta de objetividad porque he estado ya durante mucho tiempo, como decía, forjando mi propia opinión independiente a través del análisis diario y seguimiento de los resultados y mi interpretación de las intenciones que sobre las políticas públicas se están considerando o se han considerado y que ciertamente han afectado mi vida y mi quehacer profesional. Haré pues una glosa de las palabras del señor Krause en su video denominado Pandemia y crisis, la situación hoy en México, con mi interpretación, espero objetiva e informada de los hechos a que se refiere en dicho video. Dice por ejemplo el señor Krause que el presidente seriamente dice que se identifica con la figura de Jesucristo para justificar su concepto hacia él del Mesías tropical y cuyos objetivos del presidente, según el propio historiador, es entonces no mejorar la situación material y social de los mexicanos, sino literalmente salvarlos, redimirlos, purificarlos. En mi análisis de las políticas públicas del actual gobierno y de las palabras diarias del presidente, yo he ciertamente escuchado a un presidente que admira la figura de Jesucristo y en ese sentido se identifica con él, pero no dice que es él como las palabras textuales del señor Krause expresa. Interpreto yo que más bien los hechos de política económica y las propias palabras del presidente de primero los pobres son el de dedicar recursos públicos prioritarios a atender al 70% de la población para incidir en su bienestar a través de diversas medidas de política económica dentro de las que destaca, por ejemplo, de llevar a ranco constitucional a través de la reforma al artículo 4 de la Constitución, la garantía de un sistema de salud para todos, así como apoyos a personas con discapacidad y adultos mayores. Es más, hoy en la mañanera pude finalmente escuchar de la boca del presidente cuál es su modelo económico y dice, si les damos poder adquisitivo a los pobres, generarán consumo para todas las empresas y por lo tanto se generará más riqueza. No veo en este modelo una intención entonces de salvarlos o redimirlos, como afirma el historiador Krause. Luego se refiere a el desmantelamiento desmantelamiento de las instituciones autónomas, donde lo que se ha manifestado en hechos de política económica ha sido proponer al Senado, con la aprobación del mismo, un recorte de casi 4 mil millones de pesos a dichas instituciones, atendiendo a otra política económica expresa del actual gobierno, que es de austeridad. De hecho, las instituciones que sufrieron los recortes más grandes fueron gobernación, presidencia, agricultura, comunicaciones y transportes, economía, trabajo, sedatu, semarnat y turismo, representando un recorte total de 57 mil 600 millones para compensar aumentos en la Secretaría del Bienestar, Energía, Comisión Nacional de Hidrocarburos, Comisión Reguladora de Energía, el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología y Cultura, entre otras. Luego, aduciendo al poder político del presidente, el historiador expresa con preocupación que tiene ahora López Obrador más poder que los presidentes del PRI, porque los presidentes del PRI no eran dueños del partido. Aquí tengo que interpretar la palabra dueño como fundador o líder, tal vez, donde me encuentro que muchos líderes de partidos en el mundo democrático moderno han sido dirigentes de sus países. En Inglaterra, por ejemplo, el primer ministro, por lo general, ha sido líder de su partido en algún momento. Luego, aludiendo al poder presidencial, afirma que el presidente tiene un predominio sobre la Suprema Corte, al menos parcial, cosa que no entiendo. Luego, afirma que el presidente, si es refrendado en su mandato en 2021, puede optar por la reelección. He buscado en la Constitución y en todo tipo de documentos oficiales y no encuentro esa opción para el presidente. Luego, afirma, el modo que ha maladministrado o desadministrado la pandemia es francamente criminal. Semanas después, dice el historiador del estallido, seguía recorriendo los pueblos del país lanzando a los cuatro vientos a través de los medios de comunicación mensajes pidiéndoles a las personas que se abrazaran, que salieran a la calle, que no tomaran en serio la pandemia. Efectivamente, cuando la pandemia inició, esa fue la actitud del presidente. Pero poquísimas semanas después, se acogió a lo que determina la Organización Mundial de la Salud, quien ha aprobado públicamente todos los programas que se han implementado, incluyendo el sistema de pruebas denominado Sentinela, que es un modelo muestral que infiere la gravedad de la pandemia. El historiador indica que el presidente, en un momento dado, exhibió amuletos mágicos para desterrar el coronavirus. Efectivamente, yo escuché y vi al presidente repetir una y otra vez en las mañaneras que sólo Dios y las familias decidirían cuán grave sería la pandemia en México, habiendo puesto en manos de los científicos la estrategia de su lucha y mostrando un escapulario como tantos que llevamos los mexicanos católicos para encomendarnos a designios divinos. De hecho, yo he presenciado el manejo de la crisis que ha estado en manos efectivamente de médicos y científicos, de los cuales el presidente se jacta, por lo que no considero objetivo acusar al presidente de la ineptitud e irresponsabilidad con que ha manejado la crisis, como afirma el historiador. En lo económico, el historiador acusa la crisis económica debido a las medidas contrarias al mercado y a la economía de mercado debido a su animosidad también abierta con los grandes empresarios y no sólo los grandes empresarios sino también los medianos y los pequeños en la economía mexicana. Va a decrecer, dice el historiador, cerca del 10%. Las medidas de mercado y la economía de mercado indican competencia entre privados, por lo que las medidas contrarias al mercado, las que refiere el historiador son los que indica el historiador, serían justamente las de intervención gubernamental. Menuda contradicción. Después reflexiono sobre el decir del historiador sobre el presidente y su obstinación en tirar dinero en la construcción de elefantes blancos como un aeropuerto militar inviable, una refinería en el sureste de México y otros proyectos más. Y comparo esa aseveración con las explicaciones sin fin que ha dado el presidente del porqué del aeropuerto, porqué de la refinería, el porqué del Tren Maya y todo su programa de infraestructura, mismos que además no ha detenido para desviar recursos a otras medidas contracíclicas, justamente como medida de generación de empleo. Luego, el historiador arroja la siguiente frase. La caída en el PIB no se debe solo a la caída de los precios del petróleo, se debe sobre todo al clima de desconfianza y de acoso a todas las libertades, pero también a la libertad económica. Yo no encuentro, por más que le busco en la Comisión Nacional de Derechos Humanos, ningún acoso a ninguna libertad individual en México. Quede menos la económica. Algunos unen sus voces a lo que podría referirse el historiador como acoso presidencial a la libertad de expresión y ahí sí, la única evidencia con la que cuento es que el presidente efectivamente es intolerante a la crítica de la prensa, aunque no conozco medidas de acoso a esta libertad. En fin, queridos amigos, he sido generosa en este comparativo del reciente video del señor Krause para mostrarles que deben de desarrollar un criterio independiente y recurrir a fuentes de información variadas para manejar sus vidas, a diferencia de confiárselas a opiniones que podrían estar en estos momentos tintadas de ideología. A los líderes de opinión les pido que hagan un análisis de la responsabilidad que les implica opinar y tratar, por favor, de fundamentar sus opiniones. Solo con base en fundamentos de nuestras opiniones podremos generar un diálogo y el debate conciliatorio que estamos necesitando como nunca en México. Muchas gracias.